Fran, la gorra. Uy, perdón. Consejos de Sarmiento para el buen lector. Dos puntos. Sarmiento dijo que nunca tomes un libro con las manos sucias. Nunca mojes el dedo para dar vuelta a la hoja. Nunca te pongas el libro en la boca. Nunca dobles las esquinas para señalar. Nunca dejes el libro abierto. Y también dijo, nunca lo dejes si no es un lugar seguro. Varios intelectuales discutieron a mediados del siglo XIX distintas formas de impulsar el progreso del país una vez que Rosas dejara el poder. Sarmiento elaboró un proyecto en el cual proponía dejar de lado la fascinación por Francia y tomar en cambio como modelo a los Estados Unidos. El plan de Sarmiento era fomentar la educación para promover el bienestar general. Si los pobres se educaban, en su visión, se lograba también un afianzamiento del orden social, porque aprendían a resolver sus ambiciones dentro del marco existente. A la vez, había que promover la participación política de los ciudadanos en el ámbito municipal, para que se involucraran activamente en los asuntos que los implicaban. Y también era necesario lograr una distribución de la tierra para evitar el crecimiento de los latifundios y así generar una sociedad de pequeños y medianos productores dedicada a la agricultura más que a la ganadería. Otro elemento fundamental sería la afluencia de inmigrantes europeos para incrementar la cantidad de población y para que trajeran lo que él llamaba civilización. Estas propuestas se volcaron en textos intensos y muy polémicos que los llevaron a mantener debates largos y fuertes con otros pensadores, en particular con Juan Bautista Alberdi, otro antirrocista. La pluma de Sarmiento era implacable. Era un escritor extraordinario. Cuando Rosas leyó el Facundo, le dijo a los publicistas que lo rodeaban, así deberían defenderme. La actuación de Sarmiento dejó huellas en muchos lugares. En el Archivo Histórico de San Juan, ubicado en el centro de la ciudad, se conservan documentos relacionados con su breve etapa de gobernador de esa provincia. El Archivo Histórico de San Juan Como hombre de acción, como político, Sarmiento mostró el lado más polémico de un personaje que siempre era polémico. Después de la caída de Rosas, adhirió a las políticas que llevaba adelante Buenos Aires. Decía que era provinciano en Buenos Aires y porteño en el interior. Cuando fue gobernador de San Juan, en 1862, se produjo en La Rioja el levantamiento del Chacho Peñalosa contra el Estado Nacional. Sarmiento dirigió en persona la lucha contra las montoneras del Chacho, quien fue vencido y muerto por el ejército. En ese conflicto, Sarmiento le escribió a Mitre una de sus frases más terribles, cuando le aconsejó que no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. El desprecio por las clases populares criollas y también por los indígenas no era exclusivo de Sarmiento. Era como pensaba la mayor parte de las élites de las distintas provincias argentinas. En cambio, tenían una mirada idealizada de los europeos. Sin embargo, en sus últimos años, Sarmiento se volcaría también contra los inmigrantes. ¿Qué chasco nos llevamos con la inmigración? Escribió, lamentando que hubieran llegado a Argentina inmigrantes de lo que él consideraba los lugares más atrasados de Europa, como España y el sur de Italia. El racismo y la antipatía hacia las clases populares, típicos de la burguesía argentina de la segunda mitad del siglo XIX, encontraron en Sarmiento un exponente claro y, como siempre ocurría con él, más osado que el resto en sus afirmaciones. Luchaba por la patria. Que él luchaba. No luchaba en la guerra. Luchaba con la pluma y la palabra. Con la pluma escribía. Y que con la palabra... Con el elemento. Él decía lo que pensaba. Cuando se era grande, empezó a ser maestro. Sabía enseñarle a los niños y a mayores para que tuvieran un buen futuro. Le fundó la escuela para que todos pudieran ir a... Ser un país y el caso. Porque les gustaba. En el delta del Paraná, se encuentra el Museo Casa Domingo Faustino Sarmiento. Ubicado exactamente sobre el río que hoy lleva su nombre. Es una casa que Sarmiento construyó para tener un lugar de retiro durante sus estadías en Buenos Aires. Actualmente la rodea una estructura de vidrio para protegerla de las inclemencias del tiempo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vamos a poner la manito en el diafragma, inspiramos sin subir hombros. Despacito. Arriba, 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 duro, duro, aflojamos. Coşamos. Si el 11 de septiembre es el día del maestro, es porque el aspecto educativo de la obra de Sarmiento es el que más efectos tuvo en Argentina. Como gobernador de San Juan, dictó una ley que hacía la enseñanza primaria obligatoria y creó varias escuelas de distinto tipo que se conservan hasta hoy. Siendo presidente, fundó alrededor de 800 escuelas en todo el país. Creó la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Liceo Naval y el Colegio Militar. Al término de su gobierno, los alumnos en escuelas primarias habían pasado de 30.000 a 100.000. Además, trajo maestras extranjeras para educar a las locales, escribió un método de lectura gradual y en 1881 fundó la importante revista educativa El Monitor de la Educación Común. Su aporte al desarrollo de la educación pública, laica y gratuita, más tarde consagrada en la ley 1420, fue clave para el desarrollo argentino. Muchas veces juzgamos a nuestros próceres. Buscamos que sean puros, intachables, magníficos. Personas así no existen ni existieron. Sarmiento despreciaba todo lo popular, de una manera que en la actualidad sería inaceptable. Y ayudó a crear un orden que preservaba los intereses y el poder de las élites argentinas. El sistema educativo que él impulsó contribuyó a ese orden. Pero ese sistema educativo permitió a la vez el progreso del país. Se convirtió en una estructura de integración social y nacional. Incluyó a los inmigrantes y a sus hijos. Y favoreció la movilidad social ascendente. Algo es indudable. La formación de la Argentina moderna no se entiende sin Sarmiento. Tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma. La lluvia, tu ilusión y tu contento, la que al dar el saber, te diste el alma. Con la luz de ti, que iluminaste, la razón de la noche de ignorancia. Por reinarme a la patria, tu luchaste, con la espalda, con la boca y la palabra. En su pecho, en su pecho, en su pecho, se ha levantado y él sigue escribiendo. Y a la patria, su corazón va repitiendo. Honor y gratitud, al lanzamiento. Honor y gratitud, y gratitud, gloria y lor. Honra y paz, padre grande, entre los grandes. Honra y gratitud, gloria y gratitud, gloria y gratitud.